Como parte del nuevo modelo educativo para el curso escolar 2018-2019, se distribuirán libros de texto gratuito en lengua maya para los estudiantes desde tercero y hasta sexto grado para fomentar la enseñanza de nuestra lengua materna y poder preservarla, informó Eugenio Chana Costa, director de educación indígena. Son detalles nada más que hacen falta para concluir este proyecto para los libros de texto en lengua maya. En el siguiente curso escolar, pues con el primer ciclo van a comenzar ya con los libros de texto en lengua maya. Los libros existían pero un tiempo para atrás también se dejó, entonces ahorita se está retomando nuevamente de acuerdo a la estructuración del nuevo modelo educativo, los contenidos de aprendizaje, los programas de estudio, todo eso se está adaptando a lo que corresponde al nivel de educación indígena. Enfatizó que es un proyecto piloto que irá abarcando en los próximos años a más escuelas y para todos los grados escolares de educación básica. Manifestó que es lamentable que se esté perdiendo la lengua materna en la entidad por el miedo de ser discriminados, sin embargo con diversos programas se buscará que los estudiantes, docentes y padres de familia se sientan orgullosos de hablar maya. Mejor es por situación de cultura, piensan de que el hablar la maya es el inferior, no, al contrario, es un orgullo, debería ser así y esto pues poco a poco se les va a ir dando a conocer para que vean la importancia que tenemos de nuestra lengua y que nos sintamos orgullosos de ellos y retomar, ese es el motivo, retomar nuevamente todo eso para que vean de que nosotros vivimos y tenemos una gran cultura y que de veras por muchísimos años, como el caso de la cultura maya, pues que ha sobresalido y es reconocida no solamente aquí sino que de manera internacional y todo, por eso ese trabajo tenemos que hacerlo de manera conjunta con todos y compartir esa responsabilidad, tanto maestros, alumnos como padres de familia. Por último, comentó que en Yucatán existen 300 escuelas indígenas en el interior del estado y son pocos los planteles en Mérida donde se imparte un programa especial para inculcar la lengua maya, con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.